El pasado 21 de febrero de 2016 falleció en Alicante a los 92 años de edad el meteorólogo Eugenio Martín Rubio, sin duda uno de los referentes de la comunicación meteorológica en España. Martín Rubio era licenciado en Ciencias Físicas, ingresó en el Servicio Meteorológico Nacional y comenzó a hacerse popular en los años 60 a raíz de las suplencias, las sustituciones que hizo en Televisión Española a Mariano Medina. Pero sin duda su principal anécdota por la que he recordado es su apuesta del bigote. Corría el año 1967, transcurrían en España varios meses sin apenas lluvias, con sequía y él anunció en el espacio del tiempo para el día siguiente que llegarían esas lluvias. Las lluvias llegaron pero con retraso y él apareció de esta guisa con su bigote afeitado. Descanse en paz, Eugenio Martín Rubio.